La crisis española vista desde el color de la esperanza, ahí viene el sol, cantan desempleados en YouTube, un material que ya le dio la vuelta al mundo. Discrepa el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas con la Secretaría de Hacienda, difícil un crecimiento económico más allá del 3.1%. El semestre pasado y lo que llevamos de este semestre en México, lo que ha pasado es que la economía se nota caída. El programa en infraestructura del gobierno de la República como una panacea económica. Es una inversión muy fuerte que va a abarcar muchos años, están hablando de cerca de un billón 300 mil millones de pesos con planes muy ambiciosos. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, felicita a México por la captura del líder del grupo criminal Z, Miguel Ángel Treviño Morales. Bienvenido a Efecto Financiero, un acercamiento a su dinero en español. Mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de hoy tendré mucho gusto en llevarle lo más destacado de los asuntos de interés para usted que toma decisiones todos los días. Si es usuario de redes sociales, me puede encontrar en Twitter, en la cuenta arrobafermaldonado número 15. Hay un correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Comenzamos. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había formulado proyecciones de crecimiento de la economía mexicana sobre niveles superiores al 3%, se echó a perder la fiesta. A mediados de esta semana, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas ajustó esta proyección a la baja. La desaceleración de la economía fue mayor a la estimada en la primera mitad de este 2013 y en virtud de ello es que el Comité Nacional de Estudios Económicos del propio instituto estimó que los indicadores apenas registrarán una variación para quedar en 2.7%. Fue imposible sortear el estancamiento de la economía mexicana. Hay consideraciones importantes, Fernando. Antes que nada, muchas gracias. Hay consideraciones importantes. Ahorita los datos prácticamente históricos y algunas proyecciones de lo mismo, que en un momento dado nos pueden decir algo que ya sentimos. El semestre pasado y lo que llevamos de este semestre en México, lo que ha pasado es que la economía se nota caída. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas? Y ahí comienza ya a haber diferencias. Algunos dicen que la economía seguirá cayendo y esto va dependiendo de dos factores. Uno, que la economía interna en México, lo que sucede es que realmente el mercado interno está contraído. ¿A qué le llevamos contraído? Es un mercado que no está dando la riqueza necesaria. ¿Por qué? Porque tenemos desempleo, porque tenemos salarios bajos y eso no ayuda a que la economía se mueva. Todos lo sentimos. ¿Qué puede ayudar? Y es parte de lo que el presidente acaba de anunciar hace unos días, el plan de infraestructura. Pero también depende de las condiciones del famoso pacto, que ahí yo creo que el INEF no está tomando en consideración lo que puede salir con lo que resulte de las reformas. Por ejemplo, el plan de infraestructura habla de cuatro billones de pesos, pero solo cuando se apruebe en las condiciones que están propuestas la reforma hacendaria. Si eso no se aprueba, entonces el plan de infraestructura quedaría en 592 mil millones de pesos. Ahí es la gran diferencia. Lo que pueda suceder tanto interna como externamente. Ahora, ese es el plan interno y ahí puede haber diferencias. ¿Cuál es una de las cuestiones optimistas para este segundo semestre y que algunos vemos, igual que la Secretaría de Hacienda, que puede haber mejora? Lo que sucede en Estados Unidos. Una de las causas por las que ha caído la economía en estos meses se debe a que no hemos exportado lo suficiente. Y eso también nos ha repercutido. La economía mexicana ha estado sobreviviendo y creciendo por las exportaciones. Y ahorita la economía norteamericana en estos últimos meses no ha sido lo que nosotros quisiéramos. Sin embargo, para este segundo semestre las condiciones en Estados Unidos se ven muy positivas y optimistas. Y esto es lo que hace que la Secretaría de Hacienda pueda tomar en cuenta para decir que habrá más exportaciones y la economía tendrá una condición más optimista que lo que otros analistas ven. El gobierno de Puebla inaugura en las próximas horas la noria más grande de América Latina en medio de una creciente polémica. Leonardo Torija nos explica. El gobernador de Puebla inaugurará en las próximas horas el Parque Lineal, un espacio de 4 kilómetros y medio de longitud situado en una zona exclusiva de la capital, cuyo mayor atractivo será la rueda de observación más grande de Latinoamérica. Se trata de una estructura alemana que mide 80 metros de altura, pesa 1.500 toneladas y cuenta con más de 50 góndolas con capacidad para 8 personas que gusten de disfrutar del paisaje. El artefacto fabricado por la empresa Maurer German Wheels se caracteriza por la seguridad. En su país de origen fue certificado y su confiabilidad está 100% garantizada, pues desde la cimentación cuenta con un sistema de transmisión de cargas que incluso puede resistir un terremoto. La rueda gigante que operará en Puebla fue diseñada y construida durante cinco años, tiene una garantía de cuatro, así como una duración de medio siglo. Aunque de manera oficial la administración estatal no ha proporcionado información sobre la inversión que utilizó para adquirir la estructura, se sabe que costó más de 400 millones de pesos y la tarifa al público será de 8 dólares. De acuerdo con el diario español El País, Puebla tiene notables contrastes. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación, El Coneval, de los 31 estados del país, el territorio poblano ocupa el cuarto en lugar de pobreza. Más de la mitad de la población se encuentra en estas mismas condiciones, con un 61%. Y de acuerdo con El País, la información sobre el costo de esta enorme rueda de la fortuna ha sido clasificada como reservada para los próximos siete años. Le recuerdo, está usted en Efecto Financiero a través de Efecto Noticias, la cuenta de correo de un servidor, fernando.maldonado, arroba grupotribuna.com.mx y la cuenta en Twitter, arroba fermaldonado número 15. Vamos a la pausa, volvemos.